Corto, iniciando la primavera con todos vosotros... Es colega de las blogueras, es una gran nena, es... Es Trending Topic y es... Unai Mark, un fuerte aplauso. Bueno, yo estoy solo como principiante en todo esto, entonces no sé si se te caerá el monstruo. Pero, vamos, no tengo ni idea. Vamos a bailar, ¿no? ¡Hola, hermanos! ¡Esto va a ser Trending Topic! Que no, que no me gusta tu negación. Hablar contigo, no soy tu amigo, ni una estrella de ti. Pero me gusta que vengas maquillada, con tus cosmitos y esos lucen por ganar. Pero detesto es tu canción, detesto es tu canción. No me gusta tu canción. Punta palabra, sin dos ni el sol. Al que me diga, es aburrida, una completa desilusión. No me gusta tu ambición. Pero detesto es tu canción, detesto es tu canción, detesto es tu canción. Pero detesto es tu canción, detesto es tu canción, detesto es tu canción. ¡Gracias! ¡No me merezco tu canción! ¡Pero detesto! ¡Pero arresto! ¡No me merezco tu canción! ¡Y que nadie se lo tomó mal! ¡Bravo! 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 ¡Un fuerte aplauso impresionante! ¡La cancha azul tiene los días contados con este modern náquer! ¡Dios santo de mi vida! ¡Madre mía, pero qué temazo, ¿no? Lo he visto desde allí desde el cine. El público ha limitado. Están haciendo una conga y están enseñando pecho. La cosa se calienta, nena. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, la amiga de bolsa en la cabeza! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Fíjate qué pechal! ¡Cosa fina de muerta al muer, león!